Hace seis meses, este grupo de artiguenses se hizo presente en el Consejo de Ministros llevado a cabo en Pueblo Sequeira. Allí recibimos al señor presidente y sus ministros de forma respetuosa, con nuestros reclamos plasmados en carteles y en forma silenciosa. Desde que comenzaron a hacerse presentes nuestros gobernantes, fuimos los artiguenses motivos de burla de su parte. Expresiones tales como, yo vine por Ruta 30 y está en muy buen estado, dicho por la señora ministra Nismendi, o vamos a hacer una vaquita para hacer el balizado del aeropuerto, manifestado por el señor ministro Fernández Vindobro, fueron la clara expresión del descaso hacia el pueblo artiguense. Considerando las expresiones del propio presidente de los uruguayos, el señor Tabaré Vázquez, cuando nos dijo, se les terminaron los 15 minutos de fama, fue que este grupo esperó el prudencial tiempo de seis meses para recibir alguna respuesta coherente para nuestro departamento. Seis meses han pasado sin que siquiera manifestaran que estaban intentando hacer algo por este rincón del país. Ya que si recordamos lo que el mismísimo presidente nos dijo en mayo del 2015, los artiguenses también somos parte del querido Uruguay y como tales merecemos respeto y ser considerados en lo que hacen nuestras necesidades. Nos lo dijo él, que teníamos no solo el derecho, sino la obligación de recordarles a nuestros gobernantes lo que nos habían prometido y por ende con lo que debían cumplir. Cuánto peso ha contenido en las expresiones anterichas por nuestros gobernantes. En este lapso de seis meses, muchas cosas han cambiado en la realidad del país, entre ellos el deceso del ministro Fernández Villobro. Sin embargo, nada ha cambiado en pro de nuestro departamento. La tan esperada vaquita no ha llegado aún hasta el aeropuerto de Artigas y esperemos que no se nos haya quedado por el camino, por la falta de fuerzas, para poder soportar el peso al transportar las luces para el balizado. Por otra parte, el señor presidente dijo en 2015 que habían comenzado a picar la piedra para construir la Ruta 30. Nada ha cambiado. Ante lo que nos preguntamos, ¿la estará picando el propio Tabaré o acaso no encontró aún a Pablo y a Pedro en los pica piedras? Cuánta ironía, cuánta burla, cuánta omisión, cuánto descaso, cuánta falta de respeto de quienes tienen la obligación moral y legal de velar por nuestros derechos. Hoy, después de seis meses de espera, este grupo de artiguences sale nuevamente a la calle a hacerles recordar lo prometido y a hacer valer nuestros derechos ante un gobierno irresponsable y omiso. Señor Tabaré Vázquez, señor presidente de todos los uruguayos, coincidamos o no con usted. Es su obligación cumplir con lo prometido. Artigas no puede permitirse estar a la rezaga del resto del país. Señor Tabaré, basta de mentiras, basta de engaños, basta de burlas. asuma responsablemente y desde el lugar de respeto que ha faltado a la verdad con este rincón del país. Es hora de dar la cara. Artigenses, hagamos de saber que debe cumplir con lo que no solamente prometió, sino que se comprometió a realizar. Gracias. 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 Gracias.